Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy estoy visitando el Jardín Oasis. Como pueden ver aquí en la parte de atrás está el anuncio, está el letrero y vienen todos los datos para que ustedes puedan contactar directamente con la chica encargada del jardín. Así que el día de hoy nos invito a dar un recorrido y pues quiero invitarlos a venir conmigo y a pasar a dar un tour por su pequeño vivero. Así que pasen. Bueno, pues como pueden ver ya entramos y en la parte de atrás se logra ver toda la variedad de plantas que hay. Vean por aquí. Entonces voy a girar la cámara y vamos a empezar por esta parte para que Mayra nos comience a explicar todas las plantas, precios, variedad y todo lo que tiene. Bueno, pues aquí entrando tenemos lo que son los rosales. Vean nada más que flores tan grandes tienen. Tiene en varios colores. Por acá atrás está lo que son sábilas y pinos. Los pinos están pequeñitos pero creo que ya es un buen tamaño para transplantar. Enseguida tiene lo que son plantas aromáticas, menta, hierbabuena. Estos son deditos, ¿verdad? Sí. Sí, por aquí están los deditos. Esta se reproduce muy rápido. Aquí está la lavanda. Aquí está otra. Estas son petunias. ¿Estas qué son? Amor de un rato. Dormilonas. Arbolitos de la abundancia. Y por aquí fresas, corona de cristo, más ávila. ¿Esta qué es? Siempre verde. Ah, esa se ve muy bonita. Sí, aquí tiene de varios tamaños. A ver, déjenme, hago para acá. Bueno, como pueden ver, hay bastante variedad. Y, por ejemplo, todos estos tienen un tamaño bastante grande, el cual me parece pues muy padre. Y por acá están los pequeños. Y, por acá están los pequeños. Vean por esta parte están los geranios también están en diferentes colores y están bastante floreados y esta mesita está llena de suculentas y también hay bastante variedad. ¡Gracias! 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 Ok, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos variedad de bugambilias, tenemos enredadera copa de oro, los pericos, arbolitos de limón, gardenias, ciruelos, tenemos también arbolitos de durazno. Todas las plantas de interior las tiene en esta parte y aquí reciben sombra pero reciben bastante luz durante todo el día. Me voy a acercar y vamos a ver cuáles son las plantas que tiene. Vamos a ver, ¿qué son estas? Es verdolaga, tenemos julieta colgante, tenemos suculentas que serían los platanitos, los dos corazones en un hilo. ¡Ah, sí! Platanitos, tenemos las colitas de borrego, aquí en toda esta parte los corazones en chiquito y colgantes. También tenemos algunas de sol, como sol, la tradescantia, el pollo morado, tenemos mala madre, esta es un interior. Acá tenemos otra variedad. ¿Esta es variedad de qué? De tradescantia. Ah, ok. Y abajo tenemos, por ejemplo, crisantemos, es decir, reciben otra cantidad de luz. Este, tenemos los anturios. ¿Esta qué es? Crisantemo. Ah, el crisantemo. Ok, vamos aquí para checar estas. Ok, ¿por aquí qué hay? Tenemos lengua de suegra enana, tenemos romeos, tenemos las de sombra, los payasitos, chiquitos, minis, sedum, reciculentas, legonias, payasitos, teresitas. Bueno, esta parte, vean, tienen más payasitos, mala madre. Esta que la vimos por allá, y por acá están, son julietas y más mala madre. Pero por acá, tenemos cuna de moisés, tenemos violetas, tenemos hortensias, tenemos variedad de coleos, diferentes colores, velo de novia, las marginatas, tenemos alcatraces, lenguas de suegras, grandes, chicas. La hortensias, ¿quiénes? La hortensias. La hortensias. ¿Yedra? ¿Esta es enredadera? Sí, es enredadera. ¿Es de las que cubren las paredes o no? Sí, tiene que estar aquí, no aguantaba el sol. Ah, ok. Esos son los colos. La cáscara de nuez. ¿Esta cuál es? Cáscara de nuez. Cáscara de nuez. Uy. Y vuelve a novia, chiquita. Ajá. Este crece bien rápido. Sí. De esas me gusta porque no se mueren. Y luego por acá hay más. El palo de Brasil. Oh, está bien grande. Las peperonias. Tenemos más julietas. Y acá tenemos mariedad. ¡Es que no se mueren! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya. Sí, ya saben, súper precios, bien económicos y lo padre es que hay bastante variedad en diferentes colores, tamaños, grosores y pues ya. Ahí, chéquenlo ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos. Bye. 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 Bye.